La gente dice que el tiempo todo lo cura, que todo lo sana, no, eso es mentira. Lo que pasa con el tiempo lo que aprende usted es a vivir con la desgracia a cuestas, nada más. Yo creo que es una situación esta de la melancolía estancada. Se acrecentó cuando desapareció mi mujer y en esas estamos. 8, 9, 27 descendientes directos. Todos somos X de más. ¿Y la abuela cómo era en ese sentido? ¿Qué papel jugaba? Bueno, pues ella era muy jovial, era lo que ahora se llama emprendedora, es la que quería hacer cosas y no hubiera sido por ella, tu abuelo hubiera hecho la mitad, nos hubiera movido de Valladolid, hubiera viajado. Lo que el abuelo ha contado de ella en libros o cuando ha charlado era realmente real, era no que aliviara la pesadumbre de vivir, sino que aliviaba la propia vida. Una mujer que con su sola presencia aligeraba la pesadumbre de vivir. Cuando no estaba ella, entonces pensé que sería capaz de escribir una obra importante, una obra importante, sí, genial. Y claro, hoy día lo que he perdido es esa ilusión, hoy estoy convencido de que tengo un límite, un nivel discreto, medio, y que de ahí no pasaré aunque escriba otras 38 novelas. Fijaros estos cipreses, lo que han crecido. Tenían mi altura y fíjate qué altura tienen, que ya se pueden ver desde la cabaña y desde la casa de arriba, yo creo que ya se ven. ¿Pero cuál fue la primera casa que...? La primera casa fue la pequeña de arriba y esta pues debe tener casi 50, entre 48 y 50 años. Se enamoró la abuela de la casa, pero casi prácticamente ella no la pudo disfrutar. Yo creo que la casa se compraría en el 71 o 72 y ella murió en el 74. Lo ponen señora de rojo. Eso figura, es la casa que figura en señora de rojo sobre fondo aborís. De esta vieja casa, con dos siglos a cuestas, se enamoró hace años. Observaba apesadumbrada su ruina progresiva, su desmoronamiento. Pero le atraía tanto esta casa que cada vez que dábamos un paseo se detenía ante ella. Analizaba su original construcción. El balconaje de hierro, los enjutos ventanucos al norte con minúsculos cuarterones móviles. Una tarde se introdujo por el hueco de una puerta lateral y quedó prendada de la solidez de su fábrica. El envigado, los puntales, las sólidas zapatas, el entarimado de tabla ancha con quejidos dolientes cuando se pisaba. El abuelo, los enjutos ventanucos al norte con minúsculos, el abuelo, el abuelo. Sí, claro, es que esta fue el año pasado. No tengo esta. Y esta tampoco. Pero si esa es la primera. Que está seguro que tu madre no la tiene. Nada más morirse el abuelo en 2010. Y entonces, pues nada, pensamos hacer una camiseta. no sabíamos qué. Como era un poco un homenaje a nuestros padres y el abuelo Miguel firmaba a Max en sus cuadros que hacía. ¿Y este año tenemos camiseta? Sí, este año hemos hecho un polo con el logo que nos hizo Forges en 2014 y nada, es la décima clásica Max. Entonces esta va a ser la que vamos a llevar todos esta tarde. Señores, décima clásica Max. Mañana tenemos cien kilómetros. Brindis, señores. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo y somos todos! ¡A huevo y somos todos! Una mujer que con su sola presencia aligeraba la pesadumbre de vivir. ¿Puedo decirse de alguien algo más hermoso? Quizá por eso en la etapa en la que cuidaba de García Elvira él le pintó el famoso retrato con el vestido rojo, el collar de perlas y guantes hasta el codo. Mi gran curiosidad por ver cómo resolvía el fondo del cuadro no quedó defraudada. Lo eludió. Únicamente una gran mancha gris azulada muy oscura en contraste con el rojo del vestido. Me asaltaron unos celos estúpidos. ¡Vamos a casa de delibes! ¡Vamos! Yo no era de chico muy aficionado a los libros. Es una cosa que tengo que confesar. Mis primeros años pues yo leí al inevitable Salgari, poco a Julio Verne que me parecía muy matemático y las matemáticas no me agradaban. Pero de ahí no pasé. Y entonces cuando me hice novio de Ángeles fue la que realmente despertó mi curiosidad. Es una de las muchas cosas que le debo. ¿Será bonito esto? Se pregunta. Lo compramos Miguel y yo por curiosidad hoy. Y luego pone la fecha 22 del 9 del 44. Se hicieron novios en 1939. Lo que pasa es que ellos aseguraban, te acuerdas cuando nos lo contaba, que no tenían ni una peseta ni para tomar un café. Entonces me extraña que tuvieran para libros que sí que debía ser muy barato, pero también es conmovedor. Se regalaban libros que se ve que son libros muy malos, pero ellos les encuadernaron y todo en piel y demás. Y es gracioso porque cuando les abres muchos de ellos están dedicados. Libros se regalaban constantemente. A su madre le gustaba mucho leer, ¿no? Sí, sí. Pero siguieron luego. Porque este, mira, ya es después de Casaus. Y ella debe estar así enfadada. Y hace además una rima que a mi padre le pondría de los nervios. Dice, como curioso has estado, este larra te he entregado. Pero aún faltan dos días para el medio año del día en que me casé contigo. Ya no te quiere Ángeles. Y cuando murió tu padre encontramos ahí el cuadernito. Sí, yo lo guardaba poco, quiero decirte. Y yo creo que él ni se acordaba que lo tenía ahí. Por eso, posiblemente lo hubiera destruido, que tampoco es que hubiéramos destruido un Picasso, pero bueno. Y a partir de un cuentecito que era la bruja Leopoldina, fue Max. Bueno, fue una manera romántica y juvenil de firmar mis monos, mis dibujos. M era Miguel, A era Ángeles, que entonces era mi novia, y X era la incógnita del futuro. Me presenté un día en la redacción del norte de Castilla, cuando tenía 20 años, con las caricaturas de unas personas conocidas de Valladolid. Y entonces el gerente me dijo, muy bien, muy bien, usted se incorpora. Y entonces ya, pues sí, tuve que hacer un poco de todo, porque éramos muy poca gente. Y creo firmemente que la verdadera escuela de periodismo es un periódico de provincias, donde lo mismo redactas un día una necrológica que un suceso. Yo no tuve nunca vocación de periodista, pero si te digo la verdad, tampoco tuve nunca vocación de abogado, ni tuve nunca vocación de intendente mercantil. Yo entonces no me daba cuenta, pero el padre ha sido una persona muy, muy trabajadora y además le ha dado tiempo a divertirse, a ir de caza, a ir al fútbol. Por las mañanas daba sus clases en la escuela de comercio, luego en ratos libres escribía y luego por la tarde, noche, se iba al periódico. Cuando fue director, volvía a casa más tarde de las 12 de la noche. Sí, yo la verdad que siempre decíamos, Elisa y yo, no sabíamos si éramos ricos o pobres, porque es verdad que no se hablaba de dinero en casa, ¿te acuerdas? Nada, nunca. No teníamos tele, que todo el mundo ha visto. ¿Viste ayer el Justiniano? Yo no veía nada. Sí, íbamos a casa los vecinos a ver el hombre en la luna, porque no teníamos televisión. La primera televisión se la compró para cuando se rompió la pierna. Conviví con mi padre 58 años, desde que yo nací hasta que él se murió. Soy presidenta de la Fundación Miguel de Libes, pero yo no he hecho nada, no tengo ningún mérito para ostentar ese cargo tan ostentoso, pero decir que soy hija, pues no puedo negarlo. Todo, casi todo lo que se ha dicho de Miguel de Libes es cierto. Él era depresivo por naturaleza, como lo demuestran la mayor parte de sus obras, con una visión muy, muy negativa de la vida, casi determinista, que hemos heredado muchos de los hijos. En mi cabeza tenía una idea obsesiva en torno a la muerte, una idea obsesiva y prematura, puesto que me acompañó desde niño, desde la infancia más remota. Lo cierto es que la muerte para mí era una obsesión, no solo como posible protagonista de esa muerte, sino como hombre que tendría que soportar unos desligamientos, unos deshacimientos, cuya sola idea me atormentaba. Un buen día, como tenía ese tiempo, ya menos, puesto que también pertenecía a la redacción de los de Castilla, dije, pues realmente yo puedo hacer una novela. Porque yo considero La sombra del cifre es una novela floja, que tiene un desarrollo admisible, lo digo admisible en su primera parte, pero totalmente inadmisible en la segunda parte. Y si no hubiera ganado, seguramente no hubiera seguido escribiendo, porque tenía otros trabajos, o sea, que tampoco era lo... Y a ti no te contaba... Yo se lo pedía de niño que me contara otra vez. Sí, sí, estaba en el periódico esperando... En las linotipias, las teclas del teletipo, las teclas del teletipo... Y era muy gracioso, la verdad, y era una historia emocionante, porque es verdad que tenía... ¿Cuántos años tenía? 26. Pues no me acuerdo, pero... 27, pero jovencísimo. Y claro, el golpe de Nadal debió ser muy afortunado, vamos. A partir de este momento yo no había nacido todavía, pero la vida de mis padres lo sé mucho, por las cartas que mi padre escribió a su editor, Vergés, que se hicieron muy amigos, es una locura. O sea, no para de tener hijos, no para de escribir novelas... Y luego yo le veo como un hombre infinitamente más humano de lo que fue después. Le sentaban fatal las críticas negativas, quería vender muchos libros, quería que sus libros estuvieran en los escaparates de las tiendas... Cosa que al final de su vida pues ya le pareció que ya había demostrado que valía y se acabó, ¿no? Yo cuando escribí La sombra del Cipres creía que había que hablar de una manera pétumate y un poco artificial, buscando las palabras difíciles y raras y bonitas. Y luego me di cuenta de que no, de que había escogido un mal camino para empezar. Al destronador de todos los príncipes, a Guillermo, mi primer bisnieto, primer de Libes de nueva generación, con muchos besos y todas las bendiciones de su bisabuelo Miguel de Libes. Me dice una amiga mía que sí tengo muchos libros en mi casa y pues sí, tengo bastantes. A mí me dicen que es impresionante que sea el bisnieto Miguel de Libes, porque era una persona muy famosa, como muy de Valladolid, que toda la gente le quería. Se quedan impresionados. Daniel, el mochuelo. El protagonista de esta historia es un niño de ojos redondos y verdes a quien todo el mundo llama mochuelo. Aunque no tiene ninguna cicatriz. Lo que me di cuenta es que para escribir no necesitaba disfrazarme. Y entonces, evidentemente, escribí como hablaba o como pensaba, de una manera fluida y de una manera natural. Y entonces resulta que la cosa salió mejor. De manera que me dije, pues ahí tiene el camino. Fue un libro muy celebrado, no solo en España, sino que tiene 15 o 16 traducciones. Y quizá a todo el mundo le gusta porque la infancia de todo el mundo coincide en un punto, en el punto de las travesuras, a los 12 años, creo que coincidimos todos. Yo voy a decir, voy a decir dos, y para que me gustan muchas, pero el camino, yo creo que el camino, que a mí me parece una novela maravillosa, de verdad, o sea, la he vuelto a leer hace poco a releer y me ha gustado todavía más. Pero en mi generación la leíamos en el colegio. El otro día estuvimos viendo los manuscritos de Miguel de Libres que se custodian en el archivo de la Fundación y fue muy impresionante ver el manuscrito del camino y ese principio inolvidable que todos recordamos, como uno de esos grandes principios de la historia de la literatura. Las cosas podían haber ocurrido de otra manera, pero ocurrieron así. La base está en esa necesidad de opinar de las cosas con los pies en la tierra. No opinar en lo establecido, en lo políticamente correcto, sino en la realidad cotidiana que provoca mucha lucidez. Te estaba oyendo hablar y recordaba, por ejemplo, una novela suya, El disputado voto del señor Prado. De qué forma, al plantearse un mundo que desaparece... En medio de unas elecciones y de unos señores que llegan de la ciudad a pedir el voto en un pueblecito, un símbolo del mundo rural, y de pronto, como eso, deja de ser una reivindicación limitada para iluminar muchas cosas de lo que después se ha ido viendo. Los peligros de la política como sociedad del espectáculo, como mentiras, como discursos aprendidos... Aquellos viejos, que eran la sal de los pueblos, que sabían cómo se llamaba cada planta, que sabían cómo se llamaba cada árbol, cada pájaro, pues han desaparecido, van muriendo. No quedan señores callos en el campo. El abuelo antes contaba historias y los nietos le escuchaban, boquiabiertos. Hoy día ya el abuelo no tiene nada que contar. Creo que hoy ya mis libros, en buena parte, en buena medida, necesitan una consulta al diccionario, porque realmente yo he quedado un poco, digamos, anclado en el idioma rural de la generación vieja. Yo recuerdo, claro, muchísimas palabras que conoció conmigo. Cuando íbamos a hacer entrevistas en los pueblos, al piñero, al pastor, etcétera, etcétera, él veía la vida con ojos de novelista, y cuando conocía a un personaje o veía un paisaje, pues él a veces veía una novela y otra vez no la veía. Íbamos un día por Sedano en el coche, con nuestros padres delante, y detrás dos señores y yo. Nuestra madre sacó una libreta y vi que apuntaba palabras que decía el que iba en el coche. Y entonces yo tenía siete u ocho años, y al bajar un recuche le dije, ¿por qué apuntabas todo lo que decía? ¡Ay, qué horror, que me veíais desde atrás! O sea que lo puede haber visto él, horrorizada de que él lo hubiera visto. Y es que el padre le había dicho, tú apunta todo lo que te suene raro. Es decir, que yo no estoy satisfecho de ninguna de mis novelas. Ya puesto a elegir, pues solo salvaría las viejas historias de Castilla la Vieja. Es un relato muy simple, de 60 páginas, que a mí sí, este me gusta, no es que me parezca una gran cosa. El reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Hay que llevar toda una vida acercándose domingo tras domingo al campo castellano para ver hasta qué punto de abandono nos han llevado. Y entonces encuentras tipos como el ratero, que tiene que vivir cazando ratas. O como la pobre Desi, que tiene que irse a servir con un analfabetismo total. Y en cuanto a mi inclinación hacia ellos, pues es simplemente una cuestión de sensibilidad. Yo creo que si hay alguien por quien vale la pena de luchar, es sencillamente por estos seres marginados. Yo creo que Delibes era notario de su época. Claro, exactamente. Llegaran épocas en que interesara mucho. A lo mejor lo que te produce vértigo es precisamente pensar que es notario de su época y que nosotros lo hemos tenido tan cerca, tan cerca, tan cerca. Los muchachos que leen ahora las obras de nuestro padre, las ratas, por ejemplo, pinta un mundo rural que no se lo creen. Les parece que es una broma, les parece que se lo he inventado, que eso no ha existido nunca. Algunos empiezan a hablar de realismo mágico y yo digo, de mágico nada. Esa magia la he conocido yo y es una magia pura y dura, es la realidad más plana y más básica. Porque hemos conocido esos pueblos de Castilla. Absolutamente, absolutamente. Era así, realmente era eso. En un momento en que la mordaza es mucho más cerrada para la prensa que para la literatura, en la novela se pueden decir cosas que no puedes decir en el periódico. Te pongo el caso concreto de mi novela Las ratas. Sale precisamente por la imposibilidad de seguir con una campaña denunciando el desastre de la economía castellana. Y entonces, al no poder seguir con esta campaña, pues a mí se me ocurrió hacer Las ratas. Fue muy, muy combativo en una época y yo creo que le iba bastante eso. O sea, la persecución del periódico que tuvo hasta dejar la dirección. Sí, que era como lo justo. Yo creo que le iba bastante, sí. Eran tiempos de Fraga y Ribarna y le dijeron que si él se desmandaba, como el que iba a sufrir la represalia… Era su segundo, entonces a él eso le alteraba muchísimo. El aviso de que le iban a detener, lo recuerdo perfectamente. Ah, sí, mira yo nada, fíjate. El vecino del segundo, era juez, acuérdate. Era juez, acuérdate. Y nos advirtió de que estuviera preparado porque probablemente le iban a detener. Entonces yo me acuerdo, a mí se me encogió el corazón. La vez que era todo así, sí, sí. Pensando, ¿serán las tres de la mañana? ¿Serán las dos? Yo sí que recuerdo, fíjate, cuando pasaban cosas, pues Carrero Blanco, tal, que decía todos a Sedano porque había movimiento. Y era él el que decía, venga, todos, sobre todo la gente joven, que pueden venir a por ellos y tal. Y entonces eso sí que lo recuerdo y sí que ha marcado mi infancia como un poco de miedo. Socialmente, él era un tío muy comprometido, pero luego los partidos políticos, yo creo, le desilusionaban todos. Y él, desde luego, pues no, no podríamos decir de si era esto o era lo otro. Yo no lo podría decir ahora, no lo sé. Yo creo que casi todo el mundo echa de menos que no fuera de lo suyo. Algunas tardes solíamos sentarnos frente a frente y charlábamos. Yo sentía cuando ella me preguntaba si habían bajado los ángeles, engañándola a sabiendas. Y ella también intentaba engañarme, diciéndome que se encontraba algo mejor que la víspera. Yo tuve noticia de la novela representando las guerras de nuestros antepasados. Y nada más leerla, le propuse a tu padre, a Miguel, yo quiero hacer esto en teatro, pero se negó terminantemente. He sabido también que, no solamente a mí, sino durante muchísimo tiempo, Miguel lo quiso en absoluto, que nadie tocara eso. Pilar miró, se rida, que la leyó, quiso hacer una película. Claro, ahora a mí, lo que yo experimento a la hora de representar a Señora de Rojo, son cuestiones ambivalentes. Porque, por un lado, es un trabajo de actor y es un personaje. Pero es que cuando has tenido el privilegio de conocer a Miguel de Libes, es al mismo tiempo que un privilegio es un compromiso. Estas novelas, con una base biográfica, pues tienen una composición un tanto anárquica y extraña. Y en la primera redacción le confieso, o por lo menos en las primeras páginas, que sentí un dolor intenso. Creía que me iba a imposibilitar el escribir el libro. He tardado 15 años en hacerlo. Realmente se le vio muy, muy, muy abatido. Perdió muchos kilos. Para él, su vida había sido siempre el escribir y dejó de escribir. Tuve un parón muy grande. Y yo creo que cuando decidió escribir Señora de Rojo, pues fue una cosa que le costó mucho tomar la decisión. Yo lo que sí que tengo grabado es cuando se murió mamá, que fue horroroso, digo, como era el ambiente en casa. Que yo volvía del colegio, con las persianas bajadas, toda la casa, no podíamos ni cantar. O sea, estaba destrozado y era un ambiente realmente, yo para niños, que yo tenía 12, digo, era como que no querías volver del colegio. Y digo, uy, qué horror, y ahora meternos como ahí, pero porque es que estaba hundido. Yo, lo que no llore viviendo todo lo que se cuenta en la novela, lo llore leyéndolo, porque yo creo que para mí es lo mejor de la novela. Como están descritos los sentimientos, cómo se vive cada cosa, eso me impresiona mucho. Todavía ahora con la obra de teatro que acaba de hacer Sacristán, pues me remueve mucho, me remueve muchísimo. Cuando me aparté de la librería y nos miramos de frente, se lo dije. Hoy estas cosas tienen arreglo, me contestó. Y en el peor de los casos, yo he sido feliz 48 años. Hay quien no logra serlo 48 horas en toda una vida. Era muy cercano, muy íntimo, un poco como desnudar sentimientos familiares, no solo los suyos, ante los demás. Yo la amaba tanto que habría sacrificado la falange de un dedo por acertar siquiera una sola vez en la vida. Que al menos una vez, ella, al recibir... Yo creo que fue una liberación para él, de alguna manera. Sí, esa es la sensación que da. Recuerdo, entre otras muchas, una fiesta en París, en casa de García Elvira. Contó historias, conversó y al final tocó las castañuelas, porque ella decía que no las tocaba, que solo las hacía sonar. A mí, que era su contrario, me maravillaba ver cómo dominaba ese arte tan difícil de abandonar a una persona para dirigirse a otra sin humillar a la primera. Yo envidiaba su facultad de acomodación porque no era infrecuente que acabara la fiesta con el primero que me asaltó a la entrada. El primero, de ordinario, el más cargante de toda la reunión. Mi padre era muy pesimista, mi madre muy optimista, mi padre era muy ordenado, mi madre muy desordenada. Entonces sí que se complementaban, él sabía que todo lo que a él le faltaba, ella lo tenía. Pero es que además a ella le divertía, porque podías decir, bueno, qué mujer, una mártir. No, 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 a ella la divertía muchísimo ir a las fiestas y tocar castanuelas. Mediado el verano la invité a dar un paseo en bicicleta. Nunca había necesitado tanto que la animasen, pero en los últimos días de julio se mostró más abatida. Esa tarde, en la curva del Pinsapo, reconoció que el campo por sí solo no aliviaba la melancolía, que era preciso traer la alegría dentro para disfrutarla. En realidad la melancolía de Delibes es de larga duración porque representa al ser humano moderno. El ser humano moderno tiene conciencia de lo efímero del tiempo del desarraigo. Pero fíjate, sin embargo, yo creo que Delibes tiene una vida plena. Hace cantidad de cosas pequeñas muchas veces, pero que le gustan y que le llenan y que le hacen feliz. Su padre les enseñó a mirar la naturaleza, a montar a bicicleta, a nadar. Yo leí hace poco mi querida bicicleta, que es una bolita muy finita. Estaba acordándome cuando citabas al padre cómo explica, cómo habla. Le enseñó a montar en bicicleta en el jardín de un familiar, un jardín minúsculo, en el que le dice, única y muy escuetamente, mira para adelante, no mires a la rueda nunca. Y le empuja el siguiente. Bueno, no, no, no. La bici del abuelo, ¿no sabéis cuál es? A ver, fijaros y cuál creéis que es. Esta es la que tiene más polvo, ¿no? Es esta. ¿Por qué hacemos mañana la carrera? ¿Por qué hacemos mañana la carrera? ¿No os imagináis por qué? ¿Por qué? ¿Ninguno sabe por qué? ¿Será una libertad igual? ¿Por qué? Porque el abuelo de San Lelibes antes vivía en otro pueblo y venía aquí a ver a su mujer en bici. No, no, veraneaba en otro pueblo y venía aquí en bici a ver a su novia, a ver a su mujer. Su novia veraneaba aquí en Sedano. Entonces le echaba de menos y como no tenía mucho dinero para pagar el tren o el autobús, que era muy caro, dijo, pues venga, voy a ir en bici. El amor hizo que viniera en bici. Y entonces cuando el abuelo se murió decidimos hacer un homenaje y cada verano hacemos la clásica ciclista. Y este año se cumplen 10 años de clásica ciclista. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Yo creo que hay que hacer una carrera de niños, ¿verdad? Porque ya hay tantos días en la familia. No, no, no. Se la había arreglado yo. Se habían roto la válvula. Bueno, señores, precaución. Las paradas van a ser un poco más breves que otros años, que somos un montón. Hay coches de apoyo para cualquier avería o coches cobre incluso. Así que, señores, clásica número 10, Miguel de Libes en marcha. En ese edad no éramos todos, él y nosotros, toda la mañana absolutamente felices. ¿Cuántos meses pasábamos al año? Cuatro o así. Cuatro, ya es lo que decíamos. Tres de verano y más fines de semana y Navidad y Semana Santa. Y se lo pasaba como un enano porque es que cazaba, pescaba, pescaba cangrejos y también truchas, jugaba al tenis, jugaba al ping-pong muy bien. Hacía paellas. Jugábamos a las cartas por la noche. Le quedaban bastante ricas. Muy bien, muy bien. Paellas de carne y demás. Sí, 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 yo recuerdo, sí, casi siempre, pero cuando venía alguien era como el plan, como un poco espectáculo. Sí, como el espectáculo, sí. Él decía, he pasado media vida al aire libre y si algo lamento, has no haber pasado también la otra media. Además, este amor a la naturaleza le hizo escribir páginas estupendas de sus novelas, pero incluso la propia naturaleza fue protagonista única de dos de sus obras. Uno de ellos fue el discurso de entrada en la academia, que se llamaba El sentido del progreso desde mi obra, donde él ya se presentó como un ecologista cuando nadie conocíamos esa palabra todavía. En un sitio como la academia debió llamar la atención que hiciese un manifiesto ecologista de tal magnitud en su discurso. Él no quería hacer un discurso literario, él siempre presumió de que no era un intelectual, de que él era un señor que escribía, pero que sabía escribir y nada más. Y entonces, desde el principio, quiso hacer un manifiesto, algo que transmitiera unas ideas sobre cómo debía ser el mundo o no debía ser el mundo. Algunos me tacharon de reaccionario. No querían admitir que a lo que renunciaba Daniel el Mochuelo era a convertirse en cómplice de un progreso de dorada apariencia, pero absolutamente irracional. Y ahí fue donde empezaron a decir que era el primer ecologista, que evidentemente no era verdad. Pero era el primer hombre célebre, célebre por dedicarse a otra cosa, en este caso a la literatura, que hacía ecologismo en España. Pero a muchos académicos les pareció un poco que no era lo que había que hacer allí. Sí, he podido aportar algunas palabras que están lejos de las bibliotecas y de las academias, como son nombres de pájaros, nombres de animales, nombres de artilugios, de pesca, alguna expresión rural. Quiero recordar que en unos primeros momentos se le puso buena cara por parte de sus colegas académicos, pero creo que a la tercera ornada de pájaros ya le dijeron que no era lugar para tanta ciencia. Y a él no le gustó nada, no le gustó nada. Que dieran tan poca importancia a algo que a él le parecía tan importante, pues le pareció... Sobre todo es que iba muy lento, porque claro, en la academia pues introducen tres palabras nuevas o seis palabras nuevas. Y él llegaba con una lista de 20 pájaros y a la siguiente reunión otros 20 decían, bueno, Miguel, para estudiar esto ya tenemos varios años. Y a él le parecía que no era tan difícil, ¿no? Hoy hemos cumplido una vez más un viejo rito, un rito largo de 50 años, es el rito de la caza. Levantarse antes de amanecer, salir de Valladolid con el alba, tomar nuestro desayuno. Creo que nuestro padre la primera vez que vino por aquí debió ser a finales de los años 50, comienzos de los 60, cuando le invitaba al propietario de la finca que era Alejandro Hernández de Araoz. Adolfo, y tú que vienes más a menudo todavía a cazar por aquí, esta casa que era una mansión en su día, se abandona como casi toda Castilla, no hay nadie interesado en rehabilitarla. La cara se ha ido cayendo, para pena de ser bando, que me da una pena como veo caerse poco a poco la casa de mis padres. Yo recuerdo el primer día que nos trajo, que me trajo nuestro padre de morralero, que le acompañó, y recuerdo que vi yo las perdices, vi las cabecitas, y me felicitó mucho, cosa que me llenó enormemente, vas a ser un buen cazador. Esta es que sí que es bonita, esta es la del abuelo. La frase suya, alguien que se ha repetido mil veces, que no soy un escritor que caza, sino un cazador que escribe. Cuando me preguntan mucha gente, ¿cuáles son las obras que más te gustan de tu abuelo? Pues siempre suelo decir, a mí las de caza, las de naturaleza, la gente se queda un poco sorprendida de que no sean las más conocidas, el hereje, los santos inocentes. A mí me gustan un poco las de caza, pero también es lo que he vivido. En algunas, como en el último coto, hemos llegado a compartir con él algunas de esas jornadas de caza. Yo, de hecho, en el último coto sí que salgo matándome. Bueno, de hecho, salimos citados en algún libro que nos ha encantado. Siempre salimos citados. La primera pérdida de mi nieto Coque, la primera de Germán, la primera de Pancho. Entonces vamos poco a poco. Llevo yo la mano. Y llevas tú la mano y no pases, el que vaya a la izquierda, que no pase del camino este a la izquierda, que eso lo dejamos para la vuelta. En realidad yo no busco en la caza un número de víctimas elevado. Sencillamente busco un espartimiento. Estaba produciendo una gran satisfacción. Es un poco la idea también de nuestro padre, aquella que decía que no era necesario hacer grandes morrales para pasarlo bien en la caza. Que lo normal era disparar, no bajar ninguna perdida y, sin embargo, irte con mi contento a casa. Llegar cansado con la satisfacción del deber cumplido y 25 kilómetros en la mochila, que no está nada más. El día también que le gustaba cuando le preguntábamos, ¿qué es lo que más te gusta del día de caza? Dice, volver a casa y ponerme las zapatillas. Sí, lo más te da ya, sí. En todo caso, pinte bien o pinte mal la perdiz. Lo que no fallará nunca es el haber hecho apetito para atender el aperitivo al abrigaño de la casilla de escuderos con que cerramos nuestro domingo cinegético. Señores, por Miguel y Manuel de Libes, fundadores de nuestra cuadrilla de casa. Y por José Ramón de Libes, que nos dejó por otra y llevaba de poste un toceñillo de cielo. ¡Vamos allá! Todos los personajes tienen mucho de mí mismo. Yo diría que hay siempre en cada personaje una faceta mía llevada al extremo. Ahora que estamos leyendo las cartas de Umbral, Umbral le dice que es Lorenzo el cazador en una de las cartas y dice, es que eres igual a Lorenzo. A mí me parece que Lorenzo es un tipo divertido, un tipo divertido totalmente y que mi padre no lo era y que lo sacó precisamente pues al revés, como lo que le faltaba a él, pero es muy gracioso. Me gustaría más ser como Lorenzo el cazador, más despreocupado, más alegre, más optimista, pero realmente yo creo que tengo más de Mario Díez Collado. Desengáñate Mario, cariño. El mundo necesita autoridad y mano dura. ¿Qué manía la tuya que me sacas de quicio? Cada día algo distinto. Quizá lo que yo pretenda hacer en esta novela es proceso de humillación de un modesto intelectual de provincias, porque alguno ha querido ver ahí en Mario un arquetipo. Es un arquetipo de honestidad, por lo demás es un hombre bastante pesado, bastante raca, ¿no? Cuando no la quiere comprar el 600. Yo creo que de Mario tiene muchísimo, muchísimo que se ríe de sí mismo, o sea, cuando da cuenta que si llevaba la faja, que si se enfriaban los pies, que si tenía. Pues yo creo que es donde más hay de Miguel Díez. Yo siempre he pensado que muchos y todos, yo creo, de los personajes, de la obra de nuestro padre, son personas conocidas, personas reales. Sí, sí, sí. Decían, mira, este es no sé cuantitos, esa es no sé cuantita. Y luego está la historia de, que conoce muy poca gente, de los santos inocentes, cómo se inspiró en los viajes que hacía Extremadura, ¿verdad? Invitado por unos parientes de nuestra madre, lejanos, pero muy cariñosos, y se inspiró allí de los santos inocentes. Entonces lo escribió, pero luego le dio tanta vergüenza publicarlo que la tuvo en un cajón guardada, yo no sé si fueron 13 años o una cosa así, no se atrevió. Sí, 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 eso lo recuerdo yo, que le daba horror como diciendo, les va a sentar fatal con la buena relación que tenemos. Y de hecho hubo alguna reacción, no muy, no muy... Creo que todo está relacionado por la suerte que ha tenido la literatura de Delibes también con las adaptaciones al teatro y al cine. Yo pienso muchas veces en Azarías, representado por Paco Raval, y en la manera que decía, Milana bonita, Milana bonita, frente a la injusticia del mundo, ¿no? La facilidad está en la creación de unos personajes a los que les pasan unas cosas con las que es imposible permanecer ajeno. Porque el vehículo es la condición humana. A las 7 de la tarde del día siguiente, sin aviso previo, vi venir el piquete de batas verdes, encabezado por la maciza figura del cirujano jefe, por el fondo del corredor en penumbra. Señor Delibes, ¿es usted realmente tan huraño, tan melancólico, tan poco deseoso de comunicarse con las gentes y con las ciudades? Mucho me temo que sí. Es decir, yo establecería una distinción. La hurañía es algo que me ha caracterizado desde niño, pero no en el sentido de retirarme y de no querer conversar con las gentes. Lo que no me gusta es conversar con la gente a codatos. Mira, Elisa, este papel que fue cuando empecé yo a trabajar, que tu padre me puso unas notas con lo que yo tenía. Pero era prontísimo. Con conferencias, mesas redondas, etcétera. O sea, me dice, lo siento mucho, pero el señor Delibes no puede. Punto suspensivo. Hace años que no doy conferencias. En todo caso, no, uno enorme. Dedicar libros, puede dejarlos aquí, consignando el nombre de la persona y pasar a recogerlo otro día. Visitas de desconocidos, no tiene tiempo para recibir visitas. Le citaron a los reyes y dijo que estaba muy mayor y que no iba a ir a Madrid. Entonces vinieron los reyes a su casa. Sí, que él les invitaba a su casa. Yo les invito encantado a mi casa. Y le decíamos yo, pero ¿cuándo has visto tú que los reyes vayan a casa de un señor en el ascensor, que suban, que den al séptimo? Los dieron al séptimo del ascensor y aparecieron en casa. Se han menospreciado siempre. Esos son provincianos, esos son pueblerinos, esos son paletos. Bueno, yo soy paleto, yo soy pueblerino, yo soy provinciano. No me cuesta nada aceptar estos calificativos. A mí lo que no me gusta es Madrid. Madrid me sofoca, Madrid me ahoga. Yo creo que a una ciudad más grande le hubiera costado el tema del país, la oferta que le hicieron para dirigir el periódico. Y que él, yo creo que dudó bastante. Sí, no, que estuvimos a punto, si no te hablábamos que teníamos colegio. No, no, yo hubo un momento que creí que lo había aceptado profesionalmente. Yo creo que era una oferta atractiva para él. Ortea hijo me dijo que tenía mucho interés el consejo en que yo fuera director del país. Pero le dije que me dejara pensarlo y a los dos días le dije que no. Que no podía, que se me hacía muy cuesta arriba. Y que si además de quedarme viudo, me quedaba viudo de Norte de Castilla y viudo de Real Valladolid Deportivo y viudo del Monte de Valdés y viudo de todo lo que tenía, entonces no lo iba a poder resistir. Y entonces cuando apareció mi escena, este... Sebrián. Yo, que en esa época ya era más mayor, lo veía como una oportunidad de salir de ese pozo. Lo que pasa es que yo veía que era muy difícil que él tomara la decisión. ¿Quién no te dice que si se hubiera ido hubiera hecho cosas fabulosas? Ya. Yo qué sé, o si hubiera enamorado otra vez hubiera... Pero vamos, sí, vale. ¿A qué escritor español admira usted más? Si quieres que te diga qué novelista para mí ha conseguido la diana más perfecta en estos años, te diría que Ferlosio con El Jarama. Y si te dijera qué escritor admiro más, te diría que a Francisco Umbral. Todos los valores españoles del momento están aquí, o sea, vemos Sánchez Ferlosio, Carmiña Martín Gaite, esto, Juan Goytisolo. Pepi, te pasabas la vida, ¿verdad? Sí, claro. Colocando esto. Lo único que tenía asegurado de valor, ni cuadros, ni manuscritos, ni nada, era esta colección. Ahora, le encantaba, entonces aquí le encontraba todo, es la de Áncora y Delfín, que se inició antes del primer Nadal, que el primer Nadal fue en el 44. Y entonces a mí me pasaba porque mi padre trataba muy bien los libros y los cuidaba muy bien. Sin embargo, este, la última vez que fui a mirarlo, yo pensé, voy a leer un poquito del cuaderno gris y voy a... Digo, ¿cómo puede estar este libro tan destrozado? Yo creo que lo leería también mi madre un poco, que era menos cuidadosa, ¿sabes? Pero de todas las maneras, él sentía verdadera devoción por Pla. El Nobel llama una vez, por generación, como mucho. De manera que yo me estoy despidiendo, o me he despedido ya del Nobel. El Nobel ha pasado por la ventana, le he dicho adiós, ha caído en un amigo, me parece estupendo, y todos contentos. Y él decía siempre, yo me alegro mucho que se lo hayan dado a Camilo, porque toda la vida estuvo pendiente. Decía, si me dieran el Nobel, que es verdad que salía. Y se le hacía mucha más ilusión a él que a mí. Yo creo que es verdad, porque él nunca hablaba del Nobel. Sí, es que además... Nunca, yo creo que no. Yo creo que hay que trabajárselo un poco, el Nobel. Entonces nuestro padre no se lo trabajó absolutamente nada. Yo creo que eso todavía estoy de acuerdo. Y probablemente otros sí que se lo trabajaron más. Me contó que nunca había tenido problemas con que le hubieran dado el Nobel a Cela o no se lo hubieran dado. Pero que sin embargo siempre decía que cómo era posible que le hubieran hecho a Cela cartero de honor, que te permite tener tu propio cuño en casa y ahorrarte el dinero de los sellos. Y decía, a mí lo del Nobel me da igual. Dice, pero que haga un cartero de honor a Cela, que no debe escribir ninguna carta. Dice, pudiéndome hacer cartero de honor a mí, que estoy escribiendo todo el día y que me ahorraría un dinero y una serie de molestias y tal. Eso creo que da una buena medida de la importancia que daba de César lo de Cela. A mí me parece que si a Delibes le hubieran dado el Nobel, no se hubiera pasado la vida pensando en el Nobel. Hubiera estado pensando en su mujer, en sus hijos, en la España rural que desaparecía o en sus propios límites como persona. A lo mejor por eso es por lo que no se lo dieron. En 1993 le conceden el premio Cervantes, pero desde tres años antes la casa se llenaba de periodistas que estaban seguros, seguros de que le iban a dar el Cervantes. Y entonces llegaban, hola, buenas tardes, que venimos a lo del Cervantes. Se sentaban, pero mi padre se quedaba en mi casa, él no quería que me vean la cara de tonto cuando ven que no me lo han dado, ¿sabes? Yo no, no. Y durante tres años les gritaba desde mi casa, señores, váyase a casa, que se lo han dado a Adolfo Bío y Casares, que se lo han dado a Roa Bastos, que se lo han dado a Dulce María Loinaz. Yo recuerdo que con esta última le preguntó a un periodista, ¿quién es? Ah, no sé, él tampoco sabía quién era, pero sabía que se lo habían dado. Y ya en el 93 lo consiguió y pronunció un discurso de agradecimiento que el periódico El País se atrevió a calificar como el discurso más bello que puede imaginarse. Pasé la vida disfrazándome de otros, imaginando ingenuamente que este juego de máscaras ampliaba mi existencia. Veía crecer a mi alrededor seres como el mochuelo, Lorenzo el cazador, el viejo Eloy, el Nini, el señor Cayo, el Azarías, Pacífico Pérez, seres que eran yo en diferentes coyunturas. Ellos iban redondeando sus vidas a costa de la mía. No he sido tanto yo como los personajes que representé en este carnaval literario. Ellos son, pues, en buena medida, mi biografía. Nada más. He oído decir a alguien, de algún profesor de literatura, que ha dicho que esa obra no la ha escribido del IBEX. Y es de las que tenemos más pruebas. Es de las que tenemos más pruebas. Porque eso, todos los apuntes a máquina, a mano, a... Lo hacía tan rápido, cogía todo, que luego me lo pasaba. Y yo iba pasando que yo todavía no sabía que estaba escribiendo, ¿sabes? Él estaba cogiendo datos, datos, datos. Se documentaba mucho con un profesor mío de historia moderna. Y entonces iba a hablar todo el rato con el encantador. Y hacía... Pero que estudió muchísimo. O sea, que estuvo, yo le recuerdo, estudiando. ¡Un año! Años estudiando, documentándose, porque quería hacerlo perfecto. El hereje es una obra que no tiene nada que ver con las restantes suyas. Es una novela histórica que no le pegaba en principio. Puede ser su novela, bueno, que más prestigio, que más haya gustado a la gente. Sí, sí, es verdad que hablan de la que más. En Hungría, en el Instituto Cervantes, me preguntaron ¿Qué le costó más a tu padre? O sea, dejar, tener que dejar de cazar o tener que dejar de escribir. Y es que no lo dudé, o sea, no me lo había planteado nunca. Pero dije, por supuesto, no poder salir de caza. Y él lo pasaba tan mal, él sufría tanto, tanto, tanto. No admitía lo que le estaba pasando, ¿no? Y eso le llevó a enloquecer, o sea, enloquecer todo. ¿Qué hace a lo largo del día Miguel de Díaz? Quejarse. Quejarse. La vida, además, que se nos da ahora, esta plagada de sinsabores, no vale la pena, la verdad es esa. No vale la pena. Yo sé que si bebo la dosis justa, la veré. Con tal nitidez que podría describir la expresión de su rostro y los detalles de su atuendo. Algunas mañanas no la veo, únicamente la oigo. La siento acercarse por detrás, haciendo crujir las tablas de roble. Entonces intuyo que me acompaña, aunque no la vea. Es claro que son visiones producidas por el alcohol, pero me valen. Yo ya no puedo vivir sin esas visiones. Mi padre nos contaba la historia de que paraba siempre en esta atasca y se comía un par de huevos fritos con chorizo camino de Sedano. Entonces cuenta que ya con el estómago lleno y la alegría de tener a la novia cerca, se bajaba sin mano las cuestas cantando Soy el hombre más feliz. Venga, anda al chorizo, chicos. Abuelo, 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 abuelo. Abuelo, 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 ab